¿Qué tal, curiosos? Bienvenidos nuevamente. Lady Gaga no se ha cansado de cosechar éxitos recientemente. Sin embargo, el camino por el que ha tenido que andar para lograrlo no ha sido para nada sencillo. Una lucha constante contra una dolorosa enfermedad crónica, demandas y abusos son tan solo algunas de las adversidades que ha tenido que vencer. Quédate con nosotros para conocer las dificultades que la recién ganadora del Oscar ha tenido que superar. A lo largo de su carrera artística, Stephanie Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, ha sido fuertemente criticada en repetidas ocasiones y por razones diversas. Que si intenta llamar la atención a toda costa, que si no es auténtica, que si es una copia barata de Madonna, que si sus malas elecciones de atuendo y muchas más. Pero, sin duda, uno de los momentos más recordados y por los que recibió más críticas fue cuando, hace unos años, en 2013, estuvo envuelta en un escándalo de maltrato en contra de su ex asistente, Jennifer O'Neill. El asunto llegó hasta los juzgados, mediante una demanda que O'Neill interpuso en la que le exigía a Gaga varios pagos atrasados. Además, su ex trabajadora también afirmaba que había recibido un trato indigno por parte de la intérprete de Shadow. Entre lo que declaró ante el juzgado, Jennifer afirmó que tenía que estar a disposición de la cantante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que llegó a dormir en la misma cama con Gaga mientras la acompañaba en sus giras. Esto debido a que a O'Neill presuntamente nunca se le había reservado su propio cuarto de hotel. De acuerdo con el medio Daily Mail, el asunto finalizó con un video de la cantante diciendo que Jennifer era una p***rata encapuchada que la estaba demandando por dinero que nunca se ganó. ¡Fuerte! Sin embargo, las críticas y las demandas supuestamente injustas no han sido lo más complicado, con lo que Gaga ha tenido que luchar. En 2017, la cantante nacida en Nueva York el 28 de marzo de 1986, abrió su corazón ante el mundo entero al publicar su documental Gaga Five Foot Two. En él, la artista, quien está próxima a cumplir 33 años, habla sobre la fibromialgia con la que fue diagnosticada y con la que ha estado luchando desde hace tiempo. Esta condición médica está caracterizada por un dolor crónico generalizado y una mayor sensibilidad. Además, otros síntomas incluyen fatiga, problemas de sueño y de pérdida de memoria. Se trata de una patología aún bastante desconocida, que está asociada frecuentemente a la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. No obstante, no es la enfermedad en sí lo más complicado que ha tenido que enfrentar la cantante, cuya fortuna está estimada en más de 300 millones de dólares, sino la desinformación. Y es que existen un sin fin de prejuicios en torno a este padecimiento. De hecho, hay millones de personas que se niegan a aceptar la existencia de esta condición médica. Por ello, en su documental, Gaga quiso hablar fuerte y claro respecto al tema y acabar con todos los prejuicios existentes. Y es que, además de generar conciencia y empatizar con las personas que padecen la enfermedad, la cual por cierto apenas fue aceptada como tal en fechas recientes, Gaga también quiso expresar el enojo que siente con la gente que se niega a creer en su existencia, y quienes incluso llegan a tomárselo a broma. La intérprete de Born This Way declaró lo siguiente, en verdad me molesta a la gente que piensa que la fibromialgia no es real. Para mí y para muchos más se trata de un cuadro verdadero de ansiedad, estrés postraumático y pánico. Todo ello pone al sistema nervioso a trabajar a marchas forzadas, y eso provoca fuertes dolores. Pero quizá lo más delicado del asunto es que, de algún modo, la cantante sugirió que incluso gente cercana a ella, entre asistentes y demás personal de su equipo de trabajo, estaban entre esos incrédulos, quienes más que brindarle apoyo, la juzgaban e intentaban simplemente explotarla al máximo para obtener sus propios beneficios. A su vez, Gaga mencionó que los dolores suelen ser tan agudos que en varias ocasiones le han impedido llevar a cabo sus presentaciones y ha tenido que cancelarlas. En septiembre de 2017 la cantante incluso tuvo que ser hospitalizada a causa de los fuertes malestares. Por todo lo anterior, la estrella pop expresó un mensaje conmovedor al decir lo siguiente, las personas necesitan ser más compasivas. El dolor crónico no es cosa de juego, significa levantarte cada día sin saber qué tan mal te vas a sentir. Ahora que su fama, y seguramente también su fortuna, han incrementado tras su actuación en Nace una estrella, seguramente habrá más personas en su entorno que intentarán sacar provecho de su condición. Esperamos estar equivocados. ¿Y ustedes curiosos, qué opinan de Lady Gaga y su constante batalla contra las adversidades y las aves de rapiña? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!